Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo, dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años, me invito Tú vas a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila, no voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería, eres muy joven, ya lo sabes Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo, dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años, me invito Tú vas a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila, no voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería, eres muy joven, ya lo sabes No voy a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte No voy a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte